Me trajo conmigo Me va a cañar el diseño Un rato, tu pares eterna de mí Mi vida se está acabada Y la quiero traer No me quiero traer Y me trajo conmigo Te sientes de lo caigo Si quieres aliviarlas Te pide el gancho con amor Como se va a ir en el granje Te sientes de lo caigo Si quieres aliviarlas Te pide el gancho con amor Chiquilla cariñosa No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mirar Chiquilla cariñosa No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mirar Me tiempe todo el pecho Me tiempe el corazón Me tiempe el gancho con amor Me llena la emoción Me tiempe el corazón Me tiempe el gancho con amor Me llena la emoción Me llena la emoción Me tiempe el corazón Por esa cosa extraño Me llena la emoción Me llena la emoción Me tiempe el corazón Me tiempe el corazón Me tiempe el corazón Me tiempe el gancho con amor Me llena la emoción Me llena la emoción Me tiempe el gancho con amor 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!